Bueno, más bien yo quisiera felicitarles a mis compañeras, dos mujeres autoridades en la provincia y en la provincia somos cuatro mujeres este rato ya. Cuatro mujeres a batir contra 50 hombres, autoridades, por supuesto, no lo van a malinterpretar. En memoria hacía en el 2000, cuando asumía y en este rato quiero dar la bienvenida al señor Fausto Loja como en ese tiempo alcalde que nos elegían en aquellos entonces y nos creían incapaces los poderosos que no podíamos gobernar ni el municipio ni la parroquia. Hoy hacía y venía en memoria mía y decía hemos demostrado no sólo a la provincia, al cantón, sino al país cómo se trabaja una empresa privada y una institución pública, Estado con empresa pública. Yo recuerdo, señora viceprefecta, esa palabra suya, lo público y lo privado, tiene que convertirse para el desarrollo de la parroquia del país y del cantón. No seamos egoístas con lo que Dios nos ha dado. Por ende, también quiero aprovechar este rato, agradecerles a los miembros que conforman la Guardia Ciudadana de la Parroquia. Y hay un frente unido o frente, como se llame, pro mejoras o pro defensa de la parroquia de San Gerardo que está viviendo. Está viviendo, digo, porque está viviendo silenciosamente, pero en defensa del territorio de la parroquia. Y por los intereses de la parroquia, no por intereses personales, por intereses del desarrollo de la parroquia que desean ver crecer a esta parroquia como se lo merece la parroquia. Distinguidos presidentes, presidentas de las comunidades, a veces duele decir, las autoridades no hacen nada. O las autoridades hacen solo para un sector. Como ahora nos están diciendo, están oponiéndose a un líquido vital como es el agua para Cauquil Alto. ¿Qué sinvergüenzas diría yo? Ese es un derecho adquirido, como dijo la niña. Y dolió en el alma cuando quizás unos 20 años ese sector no pudo tener agua. Y hace un año que firmamos un convenio con INV y comprometíamos 10 mil dólares para ese sector. El día de hoy se está haciendo realidad. Yo creo que nuestro técnico, el ingeniero Guayas, terminan de hacer. Ahí sí hacer un llamado, estimados concejales. Entonces, les pido de corazón, hagamos un seguimiento más profundo a nuestros técnicos que están trabajando en la municipalidad. La obra se ha terminado y recién ayer nos enviaron el proyecto. O sea, ¿a dónde estamos parados? O sea, ¿qué clase de técnicos tenemos en la municipalidad, estimados concejales? Duele decir, pero hay que decir la verdad a la gente y no hay que mentirle. Yo siempre digo, estimados concejales, no me gusta que me mientan. Porque yo rato menos pensado también puedo aprender a mentir. Y hoy yo creo que, estimado Jairo, que está acá, comprometernos las dos juntas parroquiales y presentarles un proyecto de ordenanza al municipio, una descentralización de recursos. Si ese municipio no tiene técnicos, no tiene gente que va a trabajar, o sea, acá estamos las juntas parroquiales, que sí podemos demostrar con esa transparencia, con esa total dignidad que nos caracterizamos. Por ende, la prefectura, un ejemplo, nos hace la transferencia de la tasa solidaria. Y lo hemos manejado, señora viceprefecta, a tiempo real. O sea, hemos demostrado en mantenimiento vial, lo hemos hecho. Y este año nos han dado cuarenta y cuatro mil, y la empresa nos ha puesto seis mil, y lo hemos hecho una obra de cincuenta mil dólares, contratados por la junta parroquial. Con toda la transparencia que se caracteriza este gobierno parroquial. Tengo a mis compañeros jóvenes, pero en realidad agradezco y felicito ante el público a ustedes, compañeros. Quizás a veces tenemos nuestras falencias internas, pero lo sabemos llevar. Y a veces nos toca decir como mamá de los pollitos, pero hay que hacerlo, compañeros. Más que nada, y aspiro, y aspiro, que estos proyectos que el día de hoy hemos firmado, en realidad el próximo año, no tengamos que estar diciendo, ahorita estamos cumpliendo. Sino cumplamos a mediano y el plazo para que, un ejemplo, el centro de salud, no es nuestra competencia. Pero hemos visto el desastre que está. Y no podemos dejar destruir un centro de salud en esa categoría. Y por eso le hemos comprometido, sociólogo, es unos cinco mil dólares, y usted decía, está repartiendo todo. Pero hay que hacer obras que vayan y en beneficio de la parroquia, y obras grandes. Si ya dejemos de hacer cositas pequeñas, hagamos cosas grandes. Algo que se vea en realidad. Alguien también nos dirá, oigan, están regalando una refrigeradora, creo que van a cocinar. No. Más bien, esa refrigeradora se está haciendo la entrega el día de hoy, con recursos de INV, para el centro de salud. ¿Para qué? No tienen para guardar las vacunas, no tienen en caso de venir en realidad las pruebas, las vacunas. O sea, para eso se está dando la refrigeradora. Espero, doctor, que hagan un buen uso, como les habíamos dicho el día de ayer, cuando nos reuníamos. O sea, sí, repartimos, pero cosas que vayan en beneficio de la parroquia de San Gerardo. Quizás también reiterar mi compromiso con la comunidad de Cauquilalto, con el sector, diría, a lo mejor nos falte unos centavitos para hacer, lo vamos a hacer, don Claudio, téngalo por seguro. Y a lo mejor en ocho días, sociólogo, estemos invitándole para hacerle bañar allá en Cauquilalto, que es donde no tenían hace veinte años ese derecho de líquido vital. Y eso es porque, según el técnico, nos decía que a todos nos van a castigar allá, sí. Estimada comisaria del Cantón, mi abogado me decía hace días, ¿no? Tenemos que tener todos los servicios de ingenio, esas cosas, para poder sesionar. En realidad, la gente de la parroquia se ha autoeducado, usted ha visto el orden que llevan el día de hoy. Quizás quisiera tener a toda una población acá, pero en realidad no lo hemos podido por esta pandemia. Yo hacía una historia internamente y decía, lastimosamente, a esta Junta Parroquial le ha tocado vivir graves momentos. Primero pasó el paro, luego la pandemia, y luego nos recortaron los presupuestos. Desde el Estado y desde la municipalidad. De la municipalidad, para que tengan conocimiento, nos quitaron veinte mil dólares del presupuesto. Para que tengan, o sea, una idea, ¿no? Entonces, ¿con qué presupuestos vamos a trabajar? Pero vamos a hacer, gracias al proyecto INV que está acá. Nos dirán comprados, vendidos, regalados, pero esa es mi forma de ser. Ser transparente, y lo seguiremos firmando sociólogos las veces que sea. Pero por el bien del pueblo, por el bien de ustedes, de la ciudadanía en general de la parroquia. Nos han dado muchos recuerdos, muchos reconocimientos del día de hoy. Eso no va para la Junta Parroquial, eso va para la ciudadanía. Porque con ustedes lo podemos construir a un San Gerardo como lo ven. Muchas gracias y felicito, y agradezco al mismo tiempo a ustedes, dignas autoridades. A pesar de las circunstancias que están acá, nuestro pueblo también está. Gracias. 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 Gracias.